¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy os traigo un toy muy muy fresco Como el perejil en verano Como la menta en el mojito Como el chintonic de olivas El chintonic de olivas, madre mía Aquí tenéis la empresa, es de California Y es como las nueces Coño las nueces de California, todo el mundo las conoce, ¿no? Está en un patinete de una empresa californiana Que se ha hecho muy famosa Muy viral en internet Es que me veo ahí Me ha logrado Vale, vamos entrando Bien, hoy os traigo un patinete de una empresa californiana Que se ha hecho muy 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 famosa Y muy viral en internet Lo están petando, están haciendo un montón de publicidad Y seguro que lo habréis visto en alguna publicación En algún anuncio Si os interesan los patinetes Porque ya sabéis que ahí os meten caña en los ads Esta empresa se llama Onewheel Es una empresa que como el nombre indica Hacen patinetes de una sola rueda Y son únicos en el mundo Hay muy pocas empresas, por no decir ninguna Que sean capaces de crear un patinete con una sola rueda Que funcione así de bien Onewheel tiene, desde que empezó Empezó con un modelo Ha ido evolucionando con el mismo modelo Y a día de hoy nos atrae un modelo nuevo Un modelo muy atractivo Pensado para todos los públicos Y que quieren reventar el mercado Con este nuevo concepto Chavales, chavalas Este es el Onewheel Pint Introducing Pint Pint, 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 Pint Mirad esto que es pura fantasía Esto, amiguitos Pesa bastante, no es coña Pero da igual porque la experiencia es única Es increíble No hay nada igual en el mundo Mola que te cagas Vamos a hablar del Onewheel Pint Vamos a explicaros un poco que es Para que sirve Para que personas creo que puede ser interesante Tener uno de estos Mirad esto Porque el diseño es espectacular Aquí en el diseño se han lucido esta gente Se lo han currado un montón Porque los acabados son espectaculares Y porque os digo esto Porque cuando os traiga la versión tocha De esta empresa Veréis que es muy diferente El acabado Y se ve un poquito más prototype Esto es un producto final Muy bien hecho, muy bien acabado Y muy, muy, muy bonito Bien, os explico un poco Este patinete Podréis hacer 10 kilómetros con él Suficiente para pasarlo bien durante una hora Moveros y desplazaros por una ciudad En unos trayectos medios cortos Y la verdad Que la experiencia es única Porque vais a conseguir ir por cualquier tipo de asfalto Cualquier tipo de acera Podéis incluso saltar pequeños bordillos Sin ningún tipo de problema Y es muy cómodo Porque la sensación con el suelo Es como flotar Es como estar en el aire Es como el futuro ¿Cómo funciona esto? Es muy simple Esto está apoyado así Ponéis los dos pies encima Y el motor lo que hace es Equilibraros Poneros en el centro de gravedad En el momento que vosotros Inclinéis el cuerpo hacia un lado O hacia el otro El patinete os llevará Hacia aquí Otra vez Otra vez Me lo he cargado otra vez Esto va a salir carísimo Entre el pin y el sofá No nos vamos a dar la equipa No nos vamos a ganar ni pa' pipas Un momento por favor Tenemos aquí problemas técnicos Bueno Hemos reparado un poquito el tema Parece que va a aguantar un poquito más Habrá que comprar un sofá nuevo Así que darle like Suscribiros Y hacer que esto Llega más gente Y me ayudéis a comprar Al menos un sofá Que cada vez que levanto Cualquier toy No me vaya yo pa' abajo Lo que os decía El patinete Es muy fácil de conducir El primer día Parece muy complicado Muy difícil Muy inestable Media horita Y os moveréis por la ciudad Sin ningún tipo de problema Si el que llevéis una semana Es más fácil ir con esto Que caminar O sea Es una experiencia Única Muy parecida a hacer surf Muy parecida a hacer snow Es poesía Es fantasía Es espectacular De verdad que los que se compran uno Se quedan enamorados Y se vuelven locos Y se vuelven locos Y solo quieren ir en OneWheel Y no se bajen Ni para tirar a la basura Características del patinete Aquí tenemos Los laterales Que en este caso El pin pues tiene varios colores Hicieron tres colores En un inicio Pero uno Era una versión especial El color verde militar Que ya no lo vais a encontrar Entonces tenéis este color Que es color arena Y luego tenéis el color negro Como buen patinete Y como que OneWheel Son una empresa muy listos Y saben hacer las cosas muy bien Y venden muchas unidades Tenéis un millón de accesorios Para esto O sea Esto realmente tenéis pegadinas Para ponerle el color que queráis Rosa, morado Podéis cambiar los colores de abajo Los colores de los pads Los colores del fender Que es el protector de rueda Que tenéis aquí O sea que podéis Customizar vuestro OneWheel Como os dé la gana Y eso También es un punto a favor Para la empresa OneWheel En cada lateral Encontraréis Esto de aquí Esto que es Esto es el puerto de carga Por aquí cargaremos el OneWheel Y le daremos la energía suficiente Para disfrutar como locos Y en el otro lado Aquí Encontramos El botón de encender el patinete Muy simple Tenemos un conector de carga Y un botón Nada más Amigos Nada más Este modelo Ya nos viene con esta asa de aquí Que esto sirve para Transportarlo Como os digo Pesa bastante Son un poquito más de 10 kilos Y se notan O sea Juego yo si se notan Las luces Aquí si veis Tenemos una tira de led Os lo voy a encender Para que flipéis un rato Te leo el código de barras Entonces Bienvenidos al Mercadona Los otros leds Como veis Unos son rojos Y otros blancos Y ahora os voy a explicar Por qué Y aquí tenéis Otros leds Que os indican El nivel de batería Bien lo que os decía Las luces cambian de color Básicamente porque lo que hacen es Cuando vais hacia adelante Se ponen en blanco Si retrocedéis Se ponen en rojo Si cambiamos De sentido Las luces también cambian O sea que esto se puede poner O rojo O blanco Dependiendo De la dirección En que vaya el patinete Eso es una ventaja Increíble Porque hace mucha luz Realmente si ilumina Para poder circular Y si que te van a ver Los coches Y los peatones Porque hace muchísima luz Y eso es una ventaja Muchos patinetes No incorporan luces Entonces Punto positivo Para Onewheel Oh mamá Otra cosa No lleváis control remoto Manos libres Puedes llevar dos bolsas Puedes llevar el móvil Puedes llevar lo que queráis En las manos Y nada os lo impide Porque esto no necesita Ningún control El control Lo controláis con el cuerpo Con el body Con el movimiento En las manos Y el punto Más brutal Más increíble Y que le da Ya La máxima puntuación A este patinete Que hace que sea Un producto Bien acabado Es su aplicación móvil Porque su aplicación móvil Es espectacular Podéis cambiar los modos de conducción Tiene varios Incluso podéis Customizar Vuestro propio modo de conducción Que eso Casi ningún patinete Deja que pongáis La agresividad Que tiene la tabla Puedes poner la potencia Podéis regularlo Absolutamente Todas a vuestro gusto No solo tenéis Los modos Que te dan De fábrica Sino que podéis crear Vuestro propio Eso es La aplicación móvil Os dará Los kilómetros Que hacéis Os dará La autonomía De batería Que os queda Os dará Toda la información Necesaria Incluso Os conectará Con una comunidad De one wheelers Donde encontraréis Rutas que hacen Otras personas Se pueden compartir Vuestros trayectos Es que es increíble Que te meto Con el Batman Y por último Os traigo El cargador Muy finito Muy sencillo Muy ligero Para llevaros La maleta Ni lo vais a notar Y carga En unas dos horas Así que Ya lo tenéis todo Bueno chicos Me despido De este vídeo Nos vemos En el siguiente Os vamos a traer Más vídeos De one wheel Queda el modelo Monstruo El grande El tocho El fuerte Espero que os haya gustado Espero que os haya Entretenido Espero que os mole Este patinete Nos vemos En el siguiente vídeo Sayonara babies Hoy os traigo Un patinete Patinetes